¡Poneos el traje! Hidráulico de pies a cabeza. Con tejido neumático de alta presión. Un casco con pantalla cibernética avanzada que va conectado al traje. Tú piensas y el traje obedece. Ganchos gemelos de aire comprimido y cohetes con triple cabezal explosivo sensibles al calor Fire and Forget. Y mi opción favorita. Una ametralladora Gatling incorporada de 10 milímetros capaz de disparar 50 balas por segundo. Un auténtico arsenal andante perfecto para un par de cowboys como vosotros. No me he enterado de nada. Oye, ¿qué tal estoy? Guay, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Eh, Sargento Stone, ¿son Jaws? ¡Qué va! Son unos yoyos. ¿Vas a necesitar esto? Para que lo sepas, cuando algo se me pone antiguo, me lo cargo. ¡Mierda! Para que lo sepas, algunos blancos son más difíciles que otros. ¡Otra vez! ¡Vas a necesitar ese casco! ¡Quieto, Snake Eyes! ¡Venga, todos fueras y acabó! ¡Que esto no es el Paper De-! Soy un monstruo. Has fallado uno. Ah, venga, te aseguro que eso tiene que ser un récord. El récord está en matar a los 20. ¿Y de quién es? A ver si adivino. ¿Snake Eyes? No. Mío. Si disparas contra algo, mátalo, sino dedícate... al punto de cruz. Suena de principiante. Concéntrate. ¡Otra vez! ¿Otra vez? Nunca había visto caer a Snake Eyes. ¿Snake Eyes? Puede ser. Arriba. Oye, tío. Bricker me ha dicho que Scarlet se graduó por la universidad a los 12 años. Es como un geniocillo mortal. Rip, lo pichas. ¡Para, que vaya! ¡Ah, la mierda! ¡Drip! ¡Drip! ¡Qué horror! Pobre hombre. No sabe lo que descarar. ¿Qué haces? ¿Es tu libro de cabecera? ¿Dale? Oye. Creo que tú y yo hemos empezado con Malty. Verás, tú me molas. Y a ti, te molo yo. Y ese, el maestro del Zen, me pone los pelos de punta. Lo que intento decir es... ¿Que nos molamos el uno al otro? ¡Gracias! Eso lo dices tú. No lo digo yo. Ah, no. Y entonces, ¿qué dices tú? La atracción es un sentimiento. Los sentimientos no se basan en la ciencia. Y si no puedes cuantificar o demostrar que algo existe, pues... Para mí no existe. Vale. Ya hablaremos de eso. ¡Atención! El general entra en la sala. Descansen. Duke. Su puntuación está en el mejor 0,5% de todos los que hemos probado. Rip, si hacemos la media de su puntuación con la de Duke, también aprueba. Bienvenidos a Bordeaux. Gracias, señor. Provisionalmente, claro. Gracias, señor. ¡Alar! ¡Alari! ¡Major! Señor, los sensores detectan actividad sísmica al suroeste. Será solo un temblor, pero que lo compruebe un equipo. ¡No! ¡Ah! ¡No! Ahí está nuestro maletín. Muy bien. Vosotros tres, vigilad las máquinas. Si te mueves, le vuelo los sesos. Hazlo. Ya me mataste una vez. ¡Mien, cuidado! ¡Ana, suelta el maletín! ¡Ana! Hola, hermano. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós amigo! No, 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 no. No, 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 no.